Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para todos ustedes que no me conozcan, soy Mariana. Bienvenidos sean todos. Pásenle al video de hoy. Vamos a continuar con las paletas de las Piedras del Infinito de The Color. Para el look de hoy vamos a utilizar la de Power, que es la que tiene tonalidades moradas. La paletita anterior, que fue la de Soul, me dejó muy muy contenta con la pigmentación, lo fácil que fue difuminar. Espero esta sea igual. De antemano sé que, o he visto, que muchos morados tienden a ser más difíciles de trabajar. Generan como parches, son más difíciles de difuminar, o de plano no pigmentan mucho. Entonces vamos a ver qué tal funciona esta. Si quieres ver, pues quédate hasta el final. Empecemos. Aquí está la paletuchi. Trae su plastiquito. No trae espejo. Estos son los tonalidades. Aún no sé qué vamos a hacer, pero déjenlos acerco. Vamos sellando los párpados. Voy a sellar mis párpados utilizando este color clarito que está ahí. Voy a tomar este morado que está aquí y ese lo voy a poner como en la cuenca y un poquito arribita. Este color no está siendo tan fácil de difuminar. Está bastantito pigmentado, pero no es el más fácil de difuminar. Voy a tomar el morado clarito que usamos al principio para tratar de difuminar las orillitas. Más que morado, parece rosa. Hay un morado más oscuro aquí abajito que quería usarlo para otra cosa, pero lo voy a usar para agregarle profundidad a esto. Este sí lo voy a mantener en la cuenca únicamente. Voy a aplicar un poco en la parte C. Igual, lo dejo en la cuenca. Fíjense que este color no está creando parches y se está difuminando bastante fácil. Y yo tenía más miedo a este color. Pensé que este color iba a estar más complicado. Me di cuenta que grabé mucho sin mi micrófono. Ay, disculpe. La calidad del sonido me dio mala, lo siento. Pero bueno. Para lo que sigue voy a tomar este morado que está hasta acá abajo. Generalmente, más bien creo que tendría un mejor resultado si sello mis párpados con un poco de corrector. Pero quiero ponerlo muy bien a prueba, entonces no lo voy a hacer. Está como cremosito. Lo voy a poner en mi párpado móvil. Pues pigmentó bastante bien. Siento que no se nota tanto la diferencia de los morados, pero pigmentó bastante bien. Para la parte que sigue voy a tomar este mate que está aquí. Que parece como un color uva muy oscura, incluso hasta café. Y le voy a poner súper chiquito en la parte C de mi párpado y como muy pegado a las pestañas. No sé si se alcanza a ver porque mi cámara está siendo todo menos enfocada al día de hoy. Pero esta paletita sí está teniendo mucho fallout. Yo aquí ya tengo bastante producto. Y acá. Pues para que lo consideren porque entonces aquí estaría bien aplicar tu base después. ¿No? Antes, ¿verdad? Como yo. Bueno, en intensa yo, pues voy a usar prácticamente todos los colores. Voy a tomar el color de acá que es muy parecido a este, pero es más que nada como en metálico o shimmer. Voy a aplicarlo de donde apliqué la parte C un poquito más adentro como para que se difumine. Lo voy a hacer con el dedo porque con esta brocha creo que no pasó nada shimmery. De una vez, para decir que usé todos los colores, vamos a usar el glitter de una vez. Súper leve. Voy a empezar poniéndolo solo en el centro del párpado móvil. Y de ahí lo difumino bien leve al resto del párpado móvil. Y claro que sí, ya terminé con toda la cara llena de brillos. El único color que sí, neta, no voy a utilizar o lo usaré. ¡Ay! Pues ya, YOLO. En realidad, ¿qué iba a hacer? Yo iba a aplicar este shimmer. Lo iba a aplicar para la parte de abajo. Pero vamos a usar todo, todo, todos los colores ya. YOLO, 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 YOLO. Así que voy a tomar este morado hasta acá arriba para la parte de abajo de los ojos. ¿No? No. 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 ¡Parezco loca! Difumino. Fíjense que este morado está muy bonito. Parezco loca. Ahorita arreglo todo eso, no se mortifiquen. Ya solo nos falta un color y es este clarito que está aquí. Ese lo voy a usar para mi huesito y para mi lagrimal. Dejen limpiar el cochinero que ocurrió acá por el producto. Nos ponemos pestañas y ahora sí vemos cómo se ve esto ya terminado. Listo, ahora sí, ya volví. Este es el look final ya con pestañas. Obviamente el mundo cambia, el mundo es mejor con pestañas. Y aquí está. Mis opiniones sobre esta paletita. En cuanto a pigmento, muy pigmentada. Todos, todos muy pigmentados. Todos los colores que probé. Excepto creo que tal vez este shimmer, el de hasta acá. Ese shimmer creo que en realidad no es tan pigmentado. Más bien tenía mucho que no me topaba con un shimmer. Que no pigmentara con brocha. Antes se me hacía muy común de que agarraba una brocha y obviamente no pigmentaba. Entonces era mejor con el dedo o una brocha mojada. Y hacía mucho que no me topaba con algo así. Porque una vez que usé el dedo la verdad pigmentó muy bien. Todas las demás muy, muy, muy bien pigmentadas. Aunque sí, siento que esos dos, este y este, que son como supuestamente metálicos. No, este y este. A la hora que están en la piel, pierden un poquito su shimmer. Algunos colores fueron un poco difíciles de difuminar. Sobre todo pues este en realidad. Sí, los demás sí fueron fáciles de difuminar. La verdad, solamente este me costó un poquito más de trabajo. Sí se pudo difuminar al final. Eso desde el principio lo sabía. La verdad es que solamente me he topado. Creo que el único morado, de verdad, pigmentó súper bien. Que no me ha costado nada de trabajo difuminarlo. Es el de la paleta de Envy, de Sinless Beauty. Entonces en cuanto a pigmento, la verdad sí que quedé contenta. En cuanto a difuminación, pues no me sorprendió. Es como lo que esperaba de los morados. No me decepcionó, pero tampoco me sorprendió. Yo creo que lo difícil que es trabajar con morados hace que no sea fan yo de trabajar con morados. Confesar que no es mi look favorito este. Pero quise usar todos. Me hubiera gustado ser algo más sencillo. Por ejemplo, utilizar los tres de abajo y hacer un delineado bonito y ya. Pero así que chiste. Así como de verdad íbamos a probar la paleta, ¿verdad? Y esto es para de verdad, de verdad ver qué tal. No la volvería yo a comprar. Pero insisto, yo no soy fan de morados. Si a ti te gustan mucho los morados, viene mucha variedad de morados ahí. Es literal una paleta entera dedicada a morados. Pues adelante, se me hace una paleta promedio. No me encanta, no la odié. No se me hizo la cosa más difícil ni nefasta. Pero podría vivir sin ella. Ustedes coméntenme qué opinan y qué paleta quieren que siga. Recuerden que son seis paletas que son cada una de las Piedras del Infinito. Nos faltan cuatro. Esta es la segunda. Entonces ustedes díganme cuál quieren que siga. Espero sus comentarios aquí. Gracias por haberse quedado a verme. Y nos vemos en mi próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!